Las paradisíacas vacaciones de Ope y Maca Rinaldi Federico Ope y Maca Rinaldi decidieron escapar de los primeros días de otoño en Buenos Aires. Armaron sus valijas y viajaron hacia Punta Cana. Nos vamos unos días a recargar las baterías. Anunció desde el aeropuerto muy contenta la bailarina. Unos matecitos en este atardecer dominicano, detallaron y se mostraron ambos fanáticos del mate. Luego posaron juntos previo a la caída del sol. Maca también contó que estas vacaciones le estaban sirviendo para conectar con ella y recibir mucha paz. Todo es hermoso en este lugar. Respirando este verde, relató a sus fieles seguidores. La flamante pareja aprovechó de todas las comodidades del exclusivo hotel en el cual se instalaron. Utilizaron la barra de tragos playera, los sillones al lado del mar y las piscinas al aire libre. Tras cinco años de relación, Macarena Rinaldi y Federico Ope decidieron dar un paso adelante en su relación. Si bien en la cuarentena comenzaron a compartir la convivencia, ninguno había dejado su departamento de soltero. Tiempo después Rinaldi reveló que habían comprado un terreno en un barrio privado para construir su futuro hogar. También trabajaron en conjunto para crear los planos de su soñada casa. Para ellos este avance significa un proyecto de vida y familia. Ambos decidieron armar un ritual romántico antes de la construcción. En la parte de los cimientos pusieron sus deseos y fotos de ellos juntos. La bailarina compartió desde su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores. ¿Cómo avanza el magnífico proyecto de su hogar? También comentó un detalle único que tendrá la casa, plantar un árbol en el centro para que sea el protagonista dentro de la arquitectura. Este detalle fue muy celebrado por sus fans desde las redes sociales.